Hola amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren súper súper bien, te vengo trayendo información acerca del gran premio de Qatar que se disputó el día de hoy, que estuvo realmente emocionante. En pantalla están viendo lo que fue la clasificación, donde Hamilton volvió a ganar una bestia realmente este piloto, Verstappen terminó de segundo y Alonso va por el récord de los 100 podios a 10. El Español realmente impresionante, lastimosamente Checo Pérez no alcanzó podio, terminó de cuarto, así que tengo trayendo la reacción de la prensa acerca de esta carrera en Qatar. Y bueno arrancamos con información de Alonso porque el Español va por el récord, ahí está glorioso y por cierto créditos a Mr. Cheat, porque estos son los datos de la carrera con Alonso, 18 años, entre su primer y su último podio, estamos hablando de Malasia en 2003 y ahora Qatar, es decir que pasaron bastantes, bastantes años para que volvamos a ver. Recordemos que Alonso estuvo en los gloriosos momentos de Michael Schumacher, recuerdan a Montoya, es una carrera de realmente impactantes. Y esta es la segunda mejor marca en toda su historia de Fórmula 1, solo por detrás de los 20 años entre el primer y el último cajón de Michael Schumacher. Y continuamos con Eurosport.es, leyenda Fernando Alonso acaba tercero en Qatar y suba el podio 7 años después en la Fórmula 1, acabo de leer y Alonso tiene 98 podios y se aproxima a los 100 podios, así que sería algo muy impresionante para Alonso. Amigos esto dice Goal España, Fernando Alonso se suba el podio en la Fórmula 1 por primera vez desde julio de 2014. Atención a la portada del diario ASS, podio de Alonso, el piloto austriano es tercero en Los Ailes y regresa al cajón 7 años después. Hamilton ganó la carrera con Verstappen que terminó segundo. El chinguito de jugones también dedicó un espacio para Alonso con este tuit podio Alonso y ahí está, ganó Hamilton seguido de Verstappen recordando los buenos momentos de Alonso en la Fórmula 1. Y yo me despido amigos porque el diario Marca ha posteado eso en su página principal, bravo Fernando Alonso podio 7 años después. Amigos eso es todo, no olvides darle me gusta al video, comentar, suscribirte, nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!